Bueno, bienvenidos a otro sal... Mama, salgo por la tele, salgo por la tele, mama Iba a decir Bueno, aquí vemos que los rusos estaban pillando Lumberjack Ángel Asensio Del... Hostia, me ha encantado eso, tío Que susto Ay, Ángel, tan funado, tío Que putada Pero bueno, ya se lo pillen Pero me encanta esa granada como si le doyase la muñeca Pues oye, que Lumber la han pillado Y que van a por el siguiente ¿Cuál es el siguiente? Aquí, Watermill Hola Tía, vaya tiro, hermanito Pues... Yo diría que Watermill lo van a pillar Porque si está aquí la Recon La Recon habrá limpiado Y ya son dos puntitos que le roba Bueno, llegan los primeros Pero yo creo que esto ya es tarde Ojo que... Hispano A tomar por culo, Mariano A tomar por culo, Hispano No voy a enfocar a nadie más Porque la va a diñar Y buen comandante Pro B de Garris Nada más tomar ¿Que se ha tirado suministro donde ya me han suministro? Sí Pero para qué quiere 50 suministro Ojo 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 No No Ahora lo ha visto Ay Y así quedó Para toda la eternidad Hostia, contraataque en Watermill Con todo, eh Con algún tanque que ya ni veo Ay, por Dios Este hombre ¿Quién es? Hermanito Hermanito contra el mundo En el culo se lleva un tiro Tú puedes Vamos Confiamos en ti Confiamos en ti Hostia Que va a salir adelante, eh Porque tiene un sniper Que yo creo Que no llega a verlo Venga, vamos Ah, no, no Hostia, pensaba que era hermanito Y era el señor Balin No sé en qué momento Le he llamado hermanito El hermanito está allí Vamos, Balin Esto no es nada, Balin Puedes con esto y más Puedes con esto y más Vamos, Balin Puedes con esto y más Si no lo ves, no existe Si no lo ves, no existe Hostia puta Lo del Puma ya es Para darse Ay, no me lo creo Ay, no me lo creo Hostia puta Este hombre es el héroe, eh Este hombre es un puto héroe Ahora dime Que pones un OP aquí Y ya, vamos Hazlo Gózalo ¿Qué vas a hacer? Así, así Se está yendo, tío Construyer Toma ya, señores Señor Balin GG Vamos a ver, Roger Está aquí Behind the musgo Ay, ay Que lo tienes ahí Que lo tienes ahí ¿No se han visto? ¿No se han visto? Buena esa Ay, 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 ay Oye, muy buen trabajo Lo de estos, eh Van directos a por las MG Como debe de ser, coño Venga, venga Aquí tienes una Ahí en cuanto Ay, 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 ay Tienes que estar escuchando El MG Si miras para... Ay, ay, ay Se ha cagado Se ha cagado Ruye Lo tienes a la derecha Muy bien Te queda ahí un tío Te queda... ¿Qué es ese? Lo has visto ¡No! Ha truncado su vida Hostia, que putada Y era cojo, eh Era cojo Ojo Balin A Balin le acaban de quitar el opi Pero lo está escuchando Es grajo No, no de pasos, hombre Oye, oye, oye Yo buscaría una rendija por ahí Es que desde donde esté incluso No, no, no le da Dale, grajo Dale ahí Qué guapo que da ¡Pim! ¡Pim! ¡Dispara! Ay, ay, ay Vamos, Balin Vamos Muy bien ahí Sí, señor ¡Toma! Adiós, hispano ¿Qué es este? Ruix Es estos del carruix Pero tú no te adrementes Adrementarse Adrementarse Vamos, eh Mira el ensua Este, hacía tiempo Pero mira el ensua Oye Muy buena avanzadilla De los rusos, eh Los rusos se han puesto las pilas Claro Ha llamado el comité Vamos a ver, Oscar Oscar, aquí está Se ha hecho bajas Pero ahí está Blackbird Buscándolo Buscándolo A tope ¡Ay! ¡Ay en el culo! ¡Ay! Es que Las inyecciones así duelen Ojo Encontronazo Asalto Yate Ay, ay, ay Que se la ha metido en la casa Lo ha escuchado Lo ha escuchado No tengas miedo No tengas miedo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, no, hombre! Estás precipitado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué susto! Se ha llevado el pinto Sequeira Aquí la La record Bueno, media record Ninguna record Ojo, Meduso Joder, es que apunto a alguien Y muere No sé quién lo ha matado Ah, vale Aquel señor Que es a Majo Sega Paper, estás jodido Porque aquí tienes un señor Que ya da igual Olvídate Mira, Austin ¡Ostimismo! ¡Dios! Toma, toma, toma Y te tira una granada Ah, porque se ha quedado corta Pero podría haberse la hecho El Grajo se acaba de hacer Una baja Ay, mira a Tanoca Tanoca se aparta del muerto En plan de a ver Si ha muerto ahí Tampoco voy a... Vamos, Grajo Aguanta, Grajo Aguanta Grajo, aguanto Ah, joder La puta de Lesia Aguanta, Grajo Carlos ha caído también Showax Guiator Está... Está perdidillo Tiene el Grajo, eh Vaya perro viejo Míralo Ahí metió ¿Cómo aguanta? Pero tiene a Guiator al lado Y no... Hostia, 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 hostia ¡No, Grajo! ¡No! ¡No! ¡Grajo! Uy, qué poético Ha muerto Aquí me ha da faca Boteando Aunque veáis muchos puntos Él no ve un carajo, eh Él está viendo No sé si puedo Más o menos esto Dispara ahí, ahí A Beltrán Sí que la has tenido que haber ¡Ada ahí! ¡Bim! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Ya agachaste eso Te iba a decir que... Peligrabas Ahí va el médico Vamos a ver cómo le da Unas palmaditas ¡Ay! No lo he visto ¡Coño! Para algo que quería grabar a un médico Ven aquí que te vendo Bratislav Vale, yo cambio el tocadiscos Aquí el comida Casi tocando tanto Hostia, hispano Que viene, que viene, que viene ¡Hola! Hostia Hostia, pues le ha dado a los pies, eh Porque verlo veía poco ¡Hola! Se ha desmayado Bueno, despiértate A la batalla Vale ¿La tiró una granada? ¿La tiró una granada? No, no Vale Joder, qué susto Hostia, vamos mi Aníbal ¡Palealo, Aníbal! ¡Palealo! Hostia, que grajo Los tiene pegaditos, eh No sé si tenía que haberte movido otra vez ¡No! ¡No! ¡Aníbal, no! ¡No! ¡Ha fallado! ¡No! O sea, es que este hombre está luchando contra nada ¡Puma! A ver si lo he visto Vamos a ver lo que ves Déjanos ver lo que ves Por lo menos No, no ve nada el pobre ¡Hola! Pues de puta potra ¿Por qué este tío no lo había disparado, eh? Este tío estaba disparando ahí al bollo Va con el cañón erecto ¿A dónde vas a disparar? ¿A qué es solo un tío? Pues nada O sea, guancario No sabes dónde estás disparando Yo creo que tú tampoco, eh Esto es pues lo típico De que hay un soldado ruso Que se queda descolgado de la unidad Y dice Bueno, pues ¿Qué hago ahora? Bueno, ojo Ojo que Coco viene Coco viene, eh Coco viene ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y Coco no se da la vuelta Sí, sí Le ha encantado algo Este hombre Travis creo que Está sordo perdido ¡Ay, que no lo ha visto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El Coco es convenciendo Pero bueno Esto es que juega ahí Eh, pues chavales Aquí no hay nada El Garry no lo están quitando, eh Ah, pues ahora lo ha visto Y ahora ahora Venga, iniciativa de ataque Vamos a ver Tajo Hostia, Tajo Está jodido Sí, sí, pero Acabo de espunárselo Aquí hay uno que es en plan Bueno, yo es que no sé A ver, tampoco era tal amigo mío Este reviento, este O sea que Lo mismo, mejor Pues ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Hostia, Tajo Hostia, Tajo Chicos Creo que hay alguien arriba Mirad Echad un ojo En serio En serio Nadie va a subir Tajo Está jodido No hay nadie que diga Hostia, pues voy a subir A ver Que se Ahí, ahí, ahí El Carbon Clousel Ojo Perra Astuto, eh Ojo Perra Astuto Ahí Que Estoy intentando Meterle Granadas aquí Y no Es difícil Madre mía Pero la que ha caído De granadas aquí Venga 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 Otro 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 Uy Iba a saltar por la ventana He dicho A ver Estoy herido ¿Qué hacéis? Ahí Toma Este Se ha quedado flipado Conmigo No, hostia No jodas Hasta luego Siguiente Creo que ya lleva cuatro Que yo haya visto ¿Eh? Cuatro Y creo que cinco Con uno Que no he visto Ahí que va otro Ay Tajo La muerte De Tajo Adiós Adiós al comandante Buenas noches Duffy Está mirando la hora Diciendo Me he muerto a tal hora Bueno y hasta aquí Este más más algo Por la tele Yo creo que hemos visto Bastante cosas guay El señor Barry O Bali O algo de eso Me ha parecido impresionante Esa carrerona Ese Es de los míos Es de los míos Por mi tona Ya no era corriendo Nevermind Delante de un puma Se la bufa Y poco más Vamos a ver Después de Márquez Contra Carpride A ver lo que cuece Y nos vamos No sé cuál de los dos Está más caro Creo que estaban los dos Vendrándose ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Joder No va a terminar esto nunca ¡Vamos Mario! ¡Inca será Mario! ¡Inca será Mario! No Mario va a morir Hasta fin De este más más algo Por la tele H traffic No! No kann No 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 No